¡Ven, bailando a la mano! ¡Voy a mi cariño, bendito a la fiesta! ¡A bailar conmigo, hasta que amanezca! ¡A ver, dice el niño, bendito a la fiesta! ¡A bailar conmigo, hasta que amanezca! ¡Ven, bailar conmigo, hasta que amanezca! ¡A ver, dice el niño, bendito a la fiesta! ¡A bailar conmigo, hasta que amanezca! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!